¿Cómo ha ido el día? La verdad es que bastante bien. Como fue hoy el día. Me he terminado la serie del juego del calamar. He estado enfermo. Lo he hecho para recoger la casa. Para hacerme unas cosas que tenía que hacer. Mañana ya no me he sido. Vivo en la ventana. Sí. Dos, diría yo. Estoy un choco mal. Sí, yo igual. Vale, me escapé. Cuidado que no estéis en medio. ¿Te impido ser cero? No, me caí. Sí. Stop main, stop main. Está droneando B. No ha roto el mute. Muerto de IS, ¿vale? No. Ok. Stop main, no hay nadie. No, no. ¿No tiene este fuego ahí? Ah, ático, ático, ático. La ventana de ático. Abre ático. Abre ático. ¿Qué rango soy? Eh, ventana de juegos, chavales. A ti que ventana de juegos. Abre ático. Bueno, igual. Claro, yo creo que hay 50 segundos. Ático, ático. Los destraigo ahí, para que me miren a mí, David, ¿vale? Ahí está. Vale. Solo hay uno ático, ¿vale? Los otros dos en... Están, mira. Un troncino y otro. Esa va a lc. Uno, guay. Tienes otro, David. ¿Dónde está ese? Está en rappel aún, David, ¿vale? O sea, contra la en suyo. Vale. Yo soy una estatua. Blancas, creo. Sí, blancas uno. Muerta la llana. Uno a mi izquierda. Ah, ático no hay nadie, ¿eh? Te refragueo, vale, va, eh. Yo te refragueo. Uy, pues se ha acabado, se ha acabado. Cuidado. Muerta... Eh, trofeos. Trofeos, trofeos. ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, pavo. Cuidado, cuidado. ¡Joder! Voy flipándome, ¿eh? No puede ser esto. Y bueno, es una buena. Hostia, parece que la escopeta ha disparado para atrás. ¿Estás de acuerdo? Eh, no. Quereis luchar... Torreona y una armadura. Qué susto me has dado. Eh, chavlis, chavlis, aquí. Sí, baila. Eh, en trofeos. Espera, que le tire escudo, le tire escudo. ¿En trofeos? Igual le puedo enchufar la palma, ¿eh? Sí, sí. Cuidado, veis, cuidado. Se va, se va, se va. No sé, espérate. Le he roto el escudo. La tengo delante. Está en trofeos como tal, ¿eh? Full trofeos. Se ha metido... Está adentro, está adentro. Vale, pavo. Vale, ya, espera, voy a dronear otra vez. Eh, eh, ver, necesito que me abres para abajo. Voy. Hay una de esas, ¿eh? No, de esa ahí. Está ahí. Está aquí, agárrala. La otra en pin. Espera, intento romperla, intento romperla. ¿He rotado una, no? Sí. Me la... Me la... Me la quito y... Muerto el kite, ¿vale? Lo he roto. Puedes abrir, puedes abrir. Voy a entrar a plantar, vale. Guau, voy a hacer... No, 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 no. Al fondo, David. Al fondo, en litera, se peña, ¿vale? No hay... En... En ático, también otro. Ático o en litera? Ático, ático. Está brichao, ¿no? El humo, tío. No me ha dejado ver. Sí, sí, sí. No tengo drone ni nada. Escucha, queréis coger este escudo. Cojo yo el rappel. Hay dos en litera. Vale, aquí uno en ático. Voy al rappel. Quédate ahí, As. Quédate ahí, As. No le he quedado humo. Ático, el ático, creo, eh. Ático, ático. Cuidado, niños. Cuidado, niños. No, no, que no, no está el ático. Ah, bueno. El escudo ese de osa ahí es... O se lagueó, o Beru le ha metido un tapa uno con una botín. Coño, si es que hay Thatcher y todo. ¿Y qué hacemos nosotros con As? Madre mía. Ah, hay Thatcher. Claro, tío. Sí que sí, coño. Ah, no. Ah, vale, perdón, pero... Madre mía, perdón, perdón. ¿Cómo puso este pavo la garra para que no...? Chaguán, pues hola ya, Dios. Descanse usted. Ahora en el rappel, que hacen siempre, eh. Uy, pero este rappel me lo cargo yo, Is. Pero es que creo que hace el de al fondo, eh, Das. Vale, tú haces master ya. Droneando master. Mientras no abran la ventana esta, puedo super ser. Una osa. Si te subes al... Al armarito, ¿sabes a subirte? No. Osa afuera? Bueno, bueno. Vale, bueno. Cuidado la ventana. Oh, vale. Vais teniendo tres trozos. Me tiro el ratón. Vale. Vale. Pero, no. ¿Me está disparando el otro? Estás paldeando la ventana a la derecha, Nico. Por si quieres piquear. No, no. Yo se no le picaría. Yendo a lo mejor... Y si me tiro por miting y les... Y se les flanqueo por miting... Si quieres, les jodes por duchas, Nico. Tírate por ahí y le sales por duchas, si quieres, y lo matas. Han quitado la línea de... Lo hago ya, que sí, escopeta. Lo hago ya. No, no. No, no. ¿El qué? Y flanquearle. Está en escopeta. Lo que veas. Si quieres, le flanqueo yo. Les bajé, le bajé ya, Kichis, tío. Vale, vale. Si le salís al del Rappen, os coronáis. ¿Dónde está haciéndolo? ¿En la ventana o en el... En el... En el edificio. Por eso, si le sales por duchas, que no habrá Claymore en duchas... Ahí no abren, Master. No, eso está afuera. Para, para, para. Ha abierto, Mastery. El nomad está afuera. Ah, no tengo cosas de dos. Eh, menudo colgado ese pavo. Mastery. El nomad en... El nomad en roble ventana. El nomad en roble ventana. Si, si, si. Vale. El nomad en roble ventana. El nomad en roble ventana. El nomad en roble ventana. No, le falle a la grindlock. Está muy low en trofeo. Está en ventana la otra. Sigue. Debería. Es que está... O le ganaba el traveo o el poseo. Humo, humo, humo. Van a... Quieren plantar, eh. Voy, voy. Van a plantar, van a plantar. Hay humo en brecha. La nomad en roble ventana. No. Puerta de trofe. Es que era un humillo por ahí. Ya no me ha quedado. ¡Ah! 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 Yo voy a decir luego que le tirases de escopeta. Si sabes dónde está el planta de fauve, de escopeta lo sacabas. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Cómo? Igual he jugado una L agresiva de nuevo. ¿Por main o...? No sé. Yo creo main bridge. No sé. Si alguien quiere hacer presión en ventana puedo porque antes han jugado muy cómodos en ventana. Mira ese. Media hora en bajar el puto. Otra cosa de invadir. ¿Los puto moro? Vale. Huatqueter. Mira si te matas, tío. Espera, a ver. Está aquí a la izquierda el llave, ¿eh? Delante de mi el llave. Muerto. Muerto, huerto. Que buena. ¿Tengo al mutuo delante? Se va, se va. Se va, se va. Se va, se va. ¡Muyos, que rico! C4, C4, de ático, C4, de ático. Habría que cazar a ese monte. Vale, voy a... Hay tres en litera, dos en... Uno en literas y dos en B, ¿vale? Tío, me lo han muteado, no sé qué pasó. El mute está arriba otra vez. Es que hay un mute. Sí, no tienen conexión. C4... BSS dax. Vale, si matáis al de ático, Rimuru, con mi rappel, lo matas. Sí, a ver si piqueo. Planta detrás de mí. Cubre ático, planta detrás de mí. Vale, estoy cubriendo ático. Un poco más planta, un poco más planta. ¿Vale? Niños, niños y literas, uno. ¿Estás plantando? Ya estoy, ya está. Vale, ya está, por atrás, por atrás. Son cuatro, eh. Muerto uno. Vale, David, yo te aviso. Cruza ahora uno. Atrás, atrás. Atrás, chicos, atrás, atrás. Lo tengo aquí atrás. Alberu, la puerta. Cruza. Vale, me sale el lesión. Vale, el lesión abajo. El otro delante. Blancas. Dale, picale, picale. Lo matas. Otro más, otro más. Blancas, blancas. Es que ese rappel es un abuso, eh. Aquí ese rappel es un abuso, tío. Sí. No se ha dado. Me he hecho cuatro. Ahí, eh. No, tres. O tres o cuatro. Partidazas, eh. Bueno, yo ya que me aseguro al llevante, yo me retiro ya. No sé si no y escuro. Va a ser un abuso. S againing da. Sacala conつ. ¡Suscríbete al canal!